Juicio, distinción entre el bien y el mal, la razón, lo opuesto a la locura y el delirio, justicia, los derechos del ser humano, facultad del alma que permite actuar con sensatez, opinión ante todo, proceso legal que resuelve problemas, juicio, el final de los tiempos. ¡AquíAn! Anteriormente en San Andreas. CJ, ¿qué cojones vamos a hacer de Navidad? Ya lo hablé con mi hermano, y vamos a cerrar la calle de Grove Street, vamos a celebrar la Navidad a la danserperie. Eh sí, oiga, oiga usted ¿Quién yo? ¿Quieres un poco de mierda? Ay no, me ensucio Yo de ti, lo pruebo, a lo mejor te gustará ¿Cuál? ¿Pero esto es? Bueno ya marícones, felicidades, son casi las 12 de la noche, es navidad, es navidad Feliz navidad, pero esperen, ya vuelvo, voy a ir al baño este día Muy bien, el plan está marchando a la perfección, todos están distraídos celebrando la navidad, es el momento perfecto para actuar ¿Pero qué carajos fue eso? Mierda CJ, nos están atacando Maldita sea, ahora que mierda está pasando Esto, no puede ser Atención, código rojo, todas las unidades a proteger las celdas Así que al final sí vinieron Tardaron demasiado Se metieron al baño equivocado, no me joderán esta noche hijos de puta Después de todo, esta será la última ocasión Alerta máxima en el sector B12 Tenemos una invasión en la isla, todo el personal capacitado tiene permiso para disparar Que Dios bendiga nuestras instalaciones Vamos a jugar un poco Que todas las unidades protejan las entradas, el grupo de apoyo, síganme a las celdas ¡Alto ahí, desgraciado! ¡Maldito anordida! ¡La concha! ¡Aga! Finalmente llegaron Tardaron de emoción No es increíble ¿Acaso esto no parece una agradable reunión, caballeros? No tenemos tiempo para tus juegos Dinos si terminaste de hacer los preparativos Por favor, ¿no pueden confiar en un payaso? Yo confío en ti Lo único en lo que no confío es en tu locura Así que eso es lo que me preocupa No debes tratarme así Después de todo Llevo un largo tiempo sin verte Madre Larguémonos ya de aquí Por lo visto el Joker ya puso los explosivos No perdamos más el tiempo Debemos irnos antes de tener a todo el gobierno detrás de nosotros Malditos No los dejaré escapar Infelices anormales Qué agradable solución Y... Es una bonita interacción Pero no podemos dejar cabos sueltos Y espero que tú no seas uno Haz lo que tengas que hacer basura lunática Nunca me des órdenes Madre Ya terminé de jugar Ya podemos irnos Ay, Dios mío Adelante No se separen Vamos hacia el helicóptero Muy bien Ya estamos todos a gordo Aún no Solo falta el trago de tu hijo Disculpen la demora Solo pasé un momento por el baño Pero ya estoy listo para ver los magníficos juegos artificiales que preparamos En marcha Nos largamos de esta isla Esto es increíble Maldita sea Detengan a esos hijos de puta No voy a permitir que esos cabrones me arruinen la navidad Que cosa los tenemos por delante y en el cielo Estamos rodeados Resistan cuanto puedan Tenemos suficiente munición para esos cabrones A la izquierda El callejón también nos atacan Pero joder No puedo creer lo que estoy viendo CJ ya viste quien es Nos ha traicionado No le disparen a puntos vitales No lo maten Tenemos que capturarlo Está es rapando Tenemos que dejarlo ir A la derecha Aún tenemos más enemigos Pues muy bien Con eso habrá sido suficiente para distraerlos Debo comunicar esto Mi trabajo aquí ya está hecho Supongo que ya terminaste tu tarea Sí Y supongo que ustedes también ya lograron escapar de Alcatraz Eso no te incumbe desgraciado Lo supuse En fin Perdimos a varios hombres Pero al menos logramos distraerlos para que ellos no interfirieran en su escape Con ellos ocupados Hotman no podrá pisarnos los talones Lo hemos conseguido Te transferiremos tu dinero en unas horas Así me gusta Es todo por mi parte Ordenaré la retirada Mierda Parece que se están retirando No importa No queremos sobrevivientes Acaben con cuantos puedan CJ Está claro que todo esto fue planeado Nos tendieron una trampa No puedo creer lo que acabo de ver De igual modo ya logramos echar a esos capullos del barrio Supongo que estamos a salvo de momento Qué desastre No hay nada que defina mejor esta velada que un puto desastre Todo se echó a perder como el año pasado CJ Ahora que piensas hacer Los cabrones lo planearon todo Pero en especial El cabrón del juez ya lo había planeado desde antes Maldito juez de carreras Como pudiste traicionarnos Éramos familia Mierda El juez Ya lo ves CJ Después de lo que pasó con Smokey Rider Debes tener más que claro que no se puede confiar en nadie Y tienes razón hermano La traición del juez solo me ayudará a entender Que muy posiblemente hasta la persona menos inesperada podría traicionarnos Joder Como me gustaría tener a ese desgraciado frente a mí Y golpearlo tantas veces hasta que reaccione Maldita sea Pues no te sientas mal Carl Ahora si podrás golpearlo cuanto desees Esa voz no puede ser Feliz navidad Johnson Pero en lugar de traer las buenas nuevas Temo decir que la situación está peor de lo que piensan Detective Hotman ¿Acaso? Si Yo sé porque el juez los traicionó Y la razón de eso no les gustará para nada No importa detective Creo que esta noche ninguno podrá dormir tranquilo Solo díganos que mierda ocurrió hombre caliente Todo fue una trampa La traición fue necesaria para que los hombres de mamá Pikachu pudieran invadir Alcatraz Así que el Joker Osas Anuel Y la madre de Pikachu Han escapado Mamá Que triste Sigue siendo tan maldada como siempre Maldita sea detective Desde cuando crees que el juez haya estado planeando esto El juez es una persona muy fácilmente manejable En cualquier momento debieron haberlo convencido con cualquier pendejada O peor aún Puede que el juez no sea tan imbécil como todos piensan Puede que el juez de carreras haya planeado esto desde hace mucho tiempo Posiblemente desde el año pasado cuando ustedes se enfrentaron a mamá Pikachu En la base militar de las Venturas Ese hijo de puta Por eso no respondía a mis preguntas sobre como sobrevivió a la caída Por eso actuaba muy extraño cuando le hablábamos de temas relacionados con la mamá de Pikachu Maldita sea Y para completar Mis peores enemigos están libres Y sé que no dudarán en venir por mi Ellos no vendrán por ti Pues que se jodan Espérase Jota Jotman Porque dices que ellos no vendrán por nosotros Porque ellos planean escapar del país Y como mierdas sabes eso cabrón Uno de los hombres más peligrosos que me ayudaste a atrapar hace un tiempo Tiene comunicación con ellos De hecho Lo más seguro es que ellos se estén dirigiendo en este momento a encontrarse con ese hombre Pues Ese hombre está trabajando con nosotros ahora como agente infiltrado Le hemos dado el beneficio de rebajarle su condena Solo si coopera con nosotros Su trabajo es retenerlos el mayor tiempo posible en el aeropuerto de las Venturas Todo mientras nosotros ideamos un plan para capturarlos Ya que no será fácil Todos son personas extremadamente peligrosas Mierda Jotman Si que se te da bien convencer a los malos para que trabajen para la justicia Pero bueno ¿De quién cojones se trata ese agente infiltrado? Pues Así que todo salió bien Era de esperarse La isla de Alcatraz no sería un impedimento para ustedes Hemos cumplido tus demandas Hemos volado la isla Y gran parte de tus enemigos que se mantenían presos Tuvieron que haber muerto con la explosión Te hemos cumplido Rodríguez Ahora depende de ti cumplir tu parte del trato Por favor Caballeros Aún no se tiene muy claro quienes sobrevivieron y quienes no Hasta que no tengo la suficiente información respecto a eso No podré ayudarlos a salir del país De hecho Creo que aún no lo tienes lo suficientemente claro Recuerdo que solían decirme que estaba loco Por dibujar extremidades mutiladas en el borde de mi cama en Alcatraz Y sabes, nunca dudé de eso Por eso te lo preguntaré una vez más Rodríguez ¿Estás seguro de querer jodernos? ¿Quién eres tú para amenazarme? Solo un sucio lunático que piensa en su beneficio propio Te recuerdo que con ayuda de mis hombres y mis juguetes voladores fue que ustedes lograron escapar de Alcatraz Te recuerdo que soy yo la maldita razón por la cual aún no tienen a Hotman detrás de ustedes Señores Se acaban de convertir en los más buscados del país y siguen pensando que esto es un juego No, de hecho Jugar con tu cuello Si que será un excelente juego primor Ya No pueden salir aún del país Aunque yo mismo lo quisiera Me es imposible Tenemos un avión de carga el cual no puede ser rastreado por los satélites planetarios Pero, el vuelo se retrasó El avión llegará hasta mañana Así que si quieren escapar Deberán esperar un poco más ¿Y dónde cojones se supone que vamos a pasar la noche? Te recuerdo que Hotman debe estar en este momento organizando todo un operativo para dar con nosotros Tranquilos Pasarán la noche en este aeropuerto Mis hombres lo tienen fuertemente custodiado Mañana podrán escapar sin problema alguno Solo espero que no te equivoques Y ah Dile a tus hombres que dejen de apuntarnos Me ponen nervioso Así que Rodríguez ahora trabaja con nosotros Bien, entonces Caballeros Vayan a descansar Mañana a primera hora nos reuniremos en casa de Messi Ahí idearemos un buen plan para acabar de una jodida vez por todas con esos cabrones Mierda cabrón ¿Y por qué en mi casa? Porque tú tienes todo un búnker en tu casa Y necesitaremos armas y equipamiento Eso ya lo sabes Bueno pues, ya que Esto solo fue un mal capítulo Pero, estoy seguro que lo lograremos superar Al día siguiente Bien, no suelo repetir estas cosas Pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes Ya sabían que tengo un arsenal de armas almacenado en el interior de mi casa Solo digo, hay que estar fuertemente preparado para cualquier cosa Así que les recuerdo, que esto es totalmente secreto Si sé lo que digas, llévanos ya a lo que queremos ver Bueno está bien, confío en ustedes Por favor, digite la contraseña de desbloqueo Contraseña correcta Definitivamente tengo que volverme futbolista por 5 Bienvenidos a mi centro de control Tengo radares de rastreo Tecnología de comunicación instantánea Satélites que vigilan mi casa Y podrían encontrar hasta una aguja en un océano de paja Eso sin incluir, que nadie además de nosotros tendría conocimiento de que estamos aquí Esto es increíble Ni siquiera en la agencia tenemos un búnker como este Ser millonario tiene sus ventajas Realmente es todo un centro de control Estoy impresionado No me imagino como se verá el porno en esas pantallas xD Bueno ya caballeros, necesito que me presten mucha atención Según las indicaciones de Hotman El Joker y los demás se encuentran atrapados en el aeropuerto de las Venturas El cual se encuentra custodiado fuertemente por los hombres de Rodríguez Eso sin incluir, que el señor Osas se encuentra con ellos Cualquier movimiento en falso le podría costar la vida a cualquiera de nuestros integrantes Y eso es algo que no nos podemos permitir Entonces, ¿qué es lo que sugieres? Un ataque a tierra Iremos todos Para eso necesito a César Dime en que soy bueno Necesitamos un vehículo terrestre altamente blindado que pueda resistir cualquier cosa También necesitaremos equipar ese vehículo con munición Ya que es muy probable que tengamos que usarla Perfecto Carl Pondré a Nieto y los demás del garaje de San Fierro a trabajar en el coche Si todo sale bien, estará listo en unas horas Eso me gusta, debido a que nadie más está aquí para decidir el destino y la solución a este problema Nosotros seremos los jueces que decidiremos cómo resolver este asunto Necesitamos vivos o muertos a nuestros objetivos Y este, será el final del asunto Acabaremos con este problema de una vez por todas El gobierno aprueba totalmente este programa Somos libres de tomar la justicia por nuestras propias manos Bien, entonces, antes de concluir esta reunión Quiero decirles que sinceramente Ninguno de los aquí presentes está obligado a hacer esto Así que si alguien quiere salirse Que hable ahora o calle para siempre Perfecto, eso mismo pensé Entonces, que comience el juicio final Esto se pondrá interesante Les recomiendo tomen una siesta o descansen un poco En cuanto el vehículo blindado esté terminado por los mecánicos de César Actuaremos No podemos fallar Te noto un tanto pensativa y apartada, ¿Acaso ocurre algo? Ya sabes que el año pasado esos cabrones lograron interferir en mis planes Tanto es así que mi propio hijo me traicionó Si bien, no tengo ganas de verle la cara a ninguno de ellos Estoy casi segura que ellos vendrán por nosotros en cualquier momento A lo mejor puede que tengas razón, pero, recuerda que no estamos solos Tenemos a el Joker, el cual es muy despiadado y sabe cómo manejar estos asuntos Y además, tenemos a el señor Osas, el cual aceptó trabajar con nosotros solo porque también ¿Quién odia a CJ, y por qué en parte quiere abrir un emporio de condones en otro país? Y pues bueno, es nuestra artillería pesada Del mismo modo, estamos fuertemente custodiados por los hombres de Rodríguez No hay nada que pueda fallar, y en caso de que falle, podemos usar el plan B Ese es el problema Anuel, todo está tan bien detallado, ¿no te parece extraño eso? Eh, no sé a qué te refieres No quiero que nos vuelvan a traicionar Debiste deshacerte de ese hombre que nos ayudó a distraer a CJ y los demás Para que nosotros pudiéramos liberar a mi hijo de Alcatraz, no necesitábamos testigos Tranquila, es alguien de fiar, y estoy seguro que él mismo se matará Le pagamos lo suficiente como para que se drogue No durará más de una semana y morirá de sobredosis Eso espero CJ, ya es hora de volver a la mansión de Messi César ya debió de haber terminado de modificar el vehículo que usaremos ¿Y tú sientes que estás listo para esto hermano? Claro que sí, yo siempre estaré contigo, en las buenas y las malas Esta noche no podré asistir a la fiesta, tengo unos ligeros problemas y debo abandonar la ciudad en estos días Pues tú te lo pierdes Oye detén el auto ¿Qué ocurre? ¿Lo estás viendo? No puede ser Es el, maldito desgraciado, es el juez de carreras Prepárate CJ, porque voy a pisar a fuego Pero que coño, maldita sea, me han encontrado Nooooooo Arrolla a ese miserable traidor Me cago en todo, no debí gastar el dinero en drogas Debí abandonar esta ciudad cuanto antes Se da la fuga Mierda, ¿quién atravesó ese coche ahí? Tranquilo CJ, daré vuelta No hay tiempo carajo, no dejaré que se escape Detente cabronazo, estás muerto Al carajo, ¿pero a dónde cojones se fue? Hijo de puta Detento joder Hijo de una puta Eres un mal nacido ¿Cómo pudiste vendernos? Te obvio Eres lo peor que le pudo haber pasado a alguien O cabrón Ya CJ, déjalo Y mejor llevémoslo con nosotros Aquí hay mucha gente y esto se podría complicar Su carruaje está listo princesas Por favor, yo invito Realmente me sorprendes Rodríguez Construiste todo este bunker sobre ruedas Solo para que puedas llevarnos a salvo hasta un avión que se encuentra estacionado afuera, ¿no? O bueno, ese era el plan que tú querías que nosotros creyéramos ¿Qué? ¿A qué bien esto? Solo quiero llevarlos sanos y a salvos hacia el avión Nadie sabe que podría pasar apenas abramos la compuerta del hangar Por eso es mejor que vayan dentro de ese camión blindado que preparé especialmente para ustedes Aquí alguien se preocupa mucho por nosotros al parecer Si mal no recuerdo, habías dicho que este aeropuerto estaba fuertemente custodiado por ti Tienes a tus hombres allá afuera, entonces ¿de qué te preocupas? Eh, no me cuestionen, y solo suban al camión maldita sea ¿Quieren escapar de este país con vida o no? No entiendo a qué le tienen miedo De hecho, eres tú quien debería tener miedo ¿Qué? Señor, ni siquiera lo intenten Oh, lo siento, te destrozaron el cuello y ya no puedes hablar Sinceramente me gusta más cuando no dices ni una sola palabra Descubrimos tu plan, sabemos que trabajas como agente infiltrado para Hotman Todo este tiempo fuiste muy sospechoso al querer mantenernos encerrados en este lugar Planeabas usar ese camión para llevarnos con Hotman Me gustaría decir que me siento mal por esto, pero no Lo estoy disfrutando mucho Sentirás el peor dolor del infierno Desgraciado, pagarán por esto Caballeros, sabemos que ustedes también planeaban escapar del país junto con Rodríguez Pues a pesar de que ese cabrón estaba trabajando para Hotman Él había ideado este plan para entregarnos a nosotros y fogarse en el acto Lo del avión no era un chiste Realmente hay un avión que lo estaba esperando para sacarlo del país Y quiero que nos lleven a él Y que si me niego ¿Alguna otra pregunta? Ya dejemos de perder el tiempo Y sigamos todo de acuerdo como iba el plan Ya que después de todo Sí que usaremos ese camión blindado Podemos demorarnos todo lo que tú quieras Pero no te librarás tan fácilmente de esta Así que dinos por qué cojones nos has traicionado Vuelvo a repetirlo No tengo motivos para hablar sobre eso Si quieren matarme háganlo Entonces eso quieres Que te demos el gusto de matarte Y que la gente que te contrató para traicionarnos También sienta ese gusto Eres más repugnante de lo que pensé entonces Y será una lástima que después de tantas aventuras juntos Nos veamos en la triste tarea de eliminarte De igual modo Ni tú, ni nosotros ganamos al liquidarte Mamá Pikachu, Anuel, el Joker y el señor Osas Son los que terminan ganando Espera De igual modo Ellos me matarían en cualquier momento Así que les diré la verdad Yo no soy el juez de carreras ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir tal mentira? Si es que nosotros te vimos ayer en la noche dispararnos No me salgas con juegos ahora Me gustaría que fuera un juego Pero no Yo no soy su amigo Y lo más probable es que él Espera Solo dinos qué cojones pasó y ya Diga lo que te diga no te hará sentir bien Y por el contrario te enojará más Así que te diré lo que quieres saber de una vez por todas Esa noche mientras todos celebraban Nochebuena Enviamos a uno de nuestros señuelos Para que le ofrecieran droga al juez Pues era algo totalmente necesario para llevar a cabo nuestro plan Le ofrecimos una potente droga que logró dejarlo muy aturdido Y confundido por un momento Desmayándose por un corto periodo de tiempo En ese momento procedimos a llevarlo a un lugar donde no hubiera nadie Ya que nadie debía darse cuenta de nuestro plan Ahí lo tienes Tal como lo pediste Espero me pagues bien por esto Carajo Me veré tan ridículo disfrazándome de este anormal Pero que más se puede hacer Esto solo lo hago por dinero Como digas Pero Si vas a salir allá afuera Vas a tener que usar como mínimo esa máscara Pues que más da Solo será unos minutos mientras efectuamos la invasión No No me quiten la máscara No lo hagan No Ya estoy listo Esta será la última ocasión en la cual me vestiré de esta forma tan ridícula Así que hagamos esto rápido Así que secuestraste al juez Pues vale maricón Ahora nosotros te secuestramos a ti Y si quieres salir libre de esta Vas a tener que decirnos donde carajos tienen al juez Eh, yo Esa noche Oye Y que cojones se supone que debemos hacer con él No podemos dejarlo aquí tirado Deberíamos llevarlo con nosotros Ya que el poder de la droga es fuerte Pero mañana en la mañana recordará todo Incluyendo nuestros rostros No necesitamos cargar con una normal Así que ya sabes que hacer con él Ya puedo ir a casa Lo siento amigo rosado Pero es una orden Está bien CJ Hiciste lo correcto Solo Déjalo salir Me será imposible olvidarlo Él era una persona tan noble Tan especial Tan única Era como un hermano para mí Y donde sea que él esté Jamás lo olvidaré en esta vida Que en paz descanse Vivirás por siempre Juez de carreras No puede ser Se están moviendo Esto es malo Ya vamos para allá Porque cojones perdían tanto el tiempo Parece que nuestro plan ha fracasado Se han movido antes de tiempo de su posición Eso quiere decir que lo más probable es que descubrieron a Rodríguez maldita sea ¿Y qué sugieres para este caso? Van a bordos de un vehículo terrestre muy grande Debemos interceptarlos y atraparlos antes de que salgan del país Necesitamos atraparlos desde varias direcciones Así no tendrán lugar para huir Pero debemos ser rápidos Necesitamos corredores que puedan alcanzar ese vehículo lo más rápido posible Corredores dices Creo que ya tenemos a los hombres indicados para este asunto Usted tranquilo jefazo Por fin vamos a poder actuar Esta vez si voy a pisar a fondo Entonces no perdamos más el jodido tiempo Francisco y Rafael hagan un poco de tiempo Messi y los demás vengan conmigo Los interceptaremos desde otra dirección Messi, ¿tienes listos los trajes? Están lavaditos y planchaditos Así me gusta Señores, a movernos ¡Vamos! ¡Ma la capolación…! ¡A la capolación! César, confío en que tu trabajo haya quedado terminado. Confiar es una palabra muy peligrosa Carl, pero si, mis mecánicos ya terminaron el vehículo, está fuertemente retorzado y podrá protegerlos muy bien a todos. Muy bien, debemos ir a la autopista, hoy atraparemos finalmente a esos rugiantes. Tenemos que embestirlo desde ambos lugares, debemos hacer que frene, recuerda que esto es como otro día más en las calles. Dale, yo te apoyo por un costado. Muy bien, hagamos esto. Mierda, tengo compañía. Maldita sea, se está resistiendo mucho. El camión es altamente blindado. Vamos carajo, debemos sacarlo de la autopista a como de lugar. Son unos malditos inútiles, definitivamente si algo debe hacerse, toca hacerse bien. Parece que tomará la intercepción. Es nuestro momento, CJ debe estar esperándonos al otro lado de esa ruta. Debemos frenarlo aquí como sea. Este es el punto de encuentro, nosotros serviremos como barrera en caso de que Francisco y Rafael no hayan logrado detener el camión. CJ, si algo llega a salir mal, quiero que sepas que te aprecio hermano. Todo saldrá bien, confío en ustedes como equipo, juntos nos cubriremos la espalda y terminaremos con este problema. CJ, en el fondo vas a tener que disculparme, pero de todas las posibles soluciones que pensé, esta fue la única que se me ocurrió. ¡Ahora están solos! ¡Al carajo! ¿Quién se atravesó así? ¡No puede ser Dios mío! ¡Espera Rafael, no vayas! ¡Oh no! ¡Esto es malo! ¡Al carajo! ¡Ese camión no llegó por aquí! ¡Eso quiere decir que lograron detenerlo! ¡Pero! ¡Aún no nos han llamado! ¡Ni siquiera Hotman me contesta! ¡Tengo un mal presentimiento de esto! ¡Maldita sea! ¡Ese era Hotman! ¡Llegamos muy tarde! No entiendo por qué coño se sacrificó, estábamos a punto de detenerlo. Hay que sernos sinceros Francisco, nuestros coches no pudieron ni siquiera descarrilar ese camión, hemos logrado detenerlo gracias al sacrificio de Hotman. ¡Mierda! ¿Qué le diremos a CJ sobre esto? ¡Guau! ¡Ese desgraciado! ¡Se atravesó en el camino! Parece que tenemos sobrevivientes. Aquí termina la fiesta desgraciado, tú y esos delincuentes que llevas adentro de este camión tienen sus minutos contados. Así que si quieres que por lo menos tu agonía sea menos dolorosa, comienza a hablar de hacia donde se dirigían ustedes. Yo no tengo nada de que hablar con ustedes, así que matenme si así lo desean. Francisco, esto no huele bien, iré a ver el camión. Ten mucho cuidado, recuerda que los sujetos que vienen dentro de este camión son muy peligrosos. Como lo supuse, es una trampa, aquí dentro no hay nada. Ahora sí estamos jodidos. Al fin, son esos pendejos. Porque cojones tardaron demasiado, ya me estaban saliendo hongos en los hongos. CJ, pasaron muchas cosas. Y la verdad no sé por dónde empezar. ¿Acaso lo secuestraron a ustedes también? No, no es eso, pero, creo que no te va a gustar para nada saber lo que vas a oír. Ay madre de Dios, escúpelo de una vez carajo. Para comenzar, el camión que interceptamos estaba vacío, el Joker y los demás han escapado. Mierda seca. Pues pregúntale al conductor del camión hacia dónde fueron. Ese es el problema. Él dice que no sabe nada, que solo lo enviaron a conducir el camión por la autopista de las Venturas, para servir de distracción para que ellos pudieran escapar. Esos hijos de puta, una vez más me la han jugado, pero esto no se quedará así. Rafael, contacta con Hotman, él se encuentra en la casa de Messi, dile que use los satélites para encontrar al Joker y a mamá Pikachu. Esa es la segunda mala noticia. El detective Hotman sorpresivamente llegó hasta aquí, y en un último intento por ayudarnos, se sacrificó para detener el camión. Cuando corrimos a salvarlo ya era muy... CJ, te noto muy tenso, ¿qué fue lo que pasó? El Joker, la madre de Pikachu, el señor Osas y Anuel, escaparon. Pues dile a Hotman que los rastree, no deben estar muy lejos del aeropuerto. Hotman está muerto. ¿Qué? Todo este tiempo, todo este tiempo Hotman solo pensó en ayudarnos, incluso hasta en el último momento. Es increíble que lograran jodernos tanto, parece que ahora estamos solos. Maldito Joker, por segunda ocasión me la has vuelto a jugar, y donde sea que estés en este momento, lograste salirte con la tuya. CJ, comprendo que no estés pasando por un buen momento luego de la muerte del juez, y de Hotman, pero no es momento para deprimirse, mientras tú estás aquí tirado, posiblemente el Joker debe estar aprovechando para huir del país. ¿Y qué sentido tiene eso Messi? De aquí a que lleguemos a tu casa para activar los satélites de rastreo, serán muy tarde, el Joker habrá escapado en ese plazo de tiempo. Pero CJ, vas a rendirte sin dar la pelea, algo debemos hacer. No creo que se pueda hacer nada, debemos aceptarlo, ellos ganaron, asesinaron a dos de mis amigos y lograron escapar, es sin duda alguna, una de las peores desgracias que he tenido que afrontar en mi vida. Mejor olvídalo Messi, es tiempo de volver a casa, todo esto fue en vano. Parece que viene otra mala noticia. Diga. Sé dónde está el Joker, no tengo mucho tiempo para hablar. ¿Qué? Solo diríjanse en cuanto antes al aeropuerto abandonado, hay un avión de super transporte al final de la pista, deben venir cuanto antes. ¿Pero quién eres? Debo irme. ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué aún no hemos despegado? ¿Qué largas la espera para huir de un país? ¿Y ahora qué sucede CJ? Mierda, alguien acaba de llamarme, jurándome que el Joker se encuentra a poco menos cerca de aquí, específicamente en el aeropuerto abandonado de las Venturas, parece que planea dejar el país en un avión de carga. No estamos muy lejos realmente, si nos damos prisa llegaremos a tiempo. ¿Lo ves CJ? No todo es tan malo como parece. A ver a ver hijos de puta, quiero ir con ustedes. Carajo, debe ser una broma. Ya estoy hasta la caguama de las bromas de mal gusto. ¿Cuál? No esperen. Debe ser otro impostor. Es otro de los payasos del Joker, disparale CJ. ¿Por qué carajo nos torturan así? Ya dejen morir en paz al juez de carreras maldita sea. Pero si yo estoy vivo. Juez, ¿realmente eres tú? Puedo ir al baño. No me toques los huevos, ¿cómo cojones vas a estar vivo si te asesinaron la noche que te drogaron? Esa noche fue difícil asimilar las cosas, recuerdo que estaban a punto de matarme, cuando de repente... Despídete de esta vida. Oye, ¿estás bien? ¿Quién eres tú? Tengo mucho frío, estoy muy triste. Entiendo. Supongo que esto te pertenece. ¿Mi máscara? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Supongo que te refieres a la máscara. Bueno, la encontré tirada en el otro callejón de este barrio. Debiste perderla, pero... Tienes serios problemas psicológicos por culpa de esa máscara. Además, te noto muy aturdido. ¿Acaso ingeriste drogas? ¿Mi máscara? Yo, me siento mal sin ella. Ya, ¿qué te parece si te llevo con un amigo? Él podrá curarte. Yo, yo quiero ir. Después de eso, el niño rata me llevó con el doctor Cojones Flojos, quien logró ayudarme. Él se siente muy mal luego de que le quitaran su máscara, eso le afectó más que la droga que ingirió, pero, ¿no es la primera vez que me llega un paciente con este problema? ¿Y crees poder ayudarlo? Sí, solo es cuestión de horas para dejarlo como nuevo. Luego de eso me sometieron a un pequeño entrenamiento. Pasé por algunas pruebas psicológicas y así logré rehabilitarle temor a usar máscara. Ya puedes quitarte la máscara, a partir de hoy, será su nombre nuevo Ismael. Gracias doctor, pero, viví tantos años usando esta máscara que me la dejaré, solo me la quitaré cuando me vaya a ducharlo a dormir, o también, cuando sea realmente el momento lo haré. Bueno, como quieras, solo te deseo lo mejor, y salúdame a PJ. Y luego de eso, volví a tomar otro autobús de casi ocho horas para llegar hasta aquí, pero bueno, ¿vamos por hamburguesas? Debiste llamarnos hijo de puta. Juez, mal nacido, no sabes cuánto nos preocupaste, eres un ingrato. Ya maldita sea, se les olvida que debemos aún capturar a un payaso lunático, no me vengan con estas mamadas ahora. Joder cierto, todos a la camioneta, esto aún no ha terminado. CJ acelera más de pizza. Eso hago coño, voy tan rápido como puedo, pero esta mierda solo sube hasta 180. Ese hijo de puta, nos hizo venir en la parte de atrás, cabrón. A mí me parece divertido. A ti todo te parece divertido. No quiero más atrasos, que cierren la compuerta ya. Ahí tenemos nuestro avión, finalmente hemos encontrado a esos capudos. Maldita sea, y estos payasos tienen sola. Maldita sea, y estos payasos tienen sola. Mierda CJ, se nos va. No mientras yo esté al volante, prepárense señores, porque voy a pisar a fondo. Web, usa la maldita cabeza para algo, y disparale a las turbinas del avión con la torreta de la camioneta Bueno ya voy, yo, me siento como en un videojuego de disparos Al fin haces algo bien juez pendejo, ese avión no durará mucho tiempo en el aire Muy bien, cayeron en el cañón del desierto Sabemos que están ahí, ya se terminó este juego Mamá, ¿por qué hiciste esto? Escogí tu mal camino Ya es muy tarde para redimirme Pikachu ¿A esto quisiste llegar Carl Johnson? Pero, ¿qué te hace pensar que ya ganaste solo porque derribaste nuestro avión? No creas que me rendiré tan fácil sin dar la lucha primero Pero deberías rendirte, en menos de lo que canta un gallo este lugar se llenará de tantos agentes del gobierno como no te imaginas Así que se acabaron los juegos imbécil, aquí termina tu camino, yo tomaré este juicio final por mi propia mano ¿Y qué? Tengo al señor Osas de mi parte, el cual puede acabar con todos ellos sin compasión Pero no hay que sentirse mal por tener desventaja Tengo que aplaudir el hecho de que hayan descubierto nuestro plan Por eso, antes de matarlos, te lo preguntaré ¿Cómo supiste que estábamos en el aeropuerto abandonado Carl? Bueno, eso realmente no lo sé, alguien me llamó y me informó sobre tu ubicación, y nosotros solo actuamos Es cierto, y fui yo quien les dio esa ubicación ¿Qué? A la venga No, no me atraparás Escogiste tu orgullo por encima de tu propia vida, patético Un par de horas después ¿Sabes? La prisión no es tan mala Yo ya estuve ahí, hice buenos amigos Además, prometo visitarte muy seguido Pikachu, quiero pedirte perdón Perdón por todo Por haberte abandonado cuando eras un niño Por haber huido de mis deberes como madre Y sobre todo, por haberte fallado tantas veces a lo largo de tu vida Mamá, yo Caballeros, el país está en deuda con ustedes Atraparon en poco menos de dos días a los hombres más buscados del continente El Joker y mamá Pikachu no verán la luz del día en décadas Estoy seguro que Hotman estaría orgulloso de esto Pero él, bueno, él prefirió dar su vida como un héroe Será recordado eternamente Lamentamos lo de Hotman Él era un hombre muy apasionado por su trabajo Por eso, dale mi sentido Pésame a su esposa por favor Así será En cuanto a Noel Gracias por trabajar de infiltrado todo el tiempo para la BMS Te espera una gran recompensa en la oficina BMS Es la policía militar secreta Esa es mi segunda vida Todo el tiempo estuve esperando el momento indicado para actuar Y cuando ustedes aparecieron vi la oportunidad perfecta para hacerlo Ten mucho cuidado, Anuel Los días serán más largos ahora Por cierto, ¿dónde está CJ, Messi y el rarito de la máscara? Mi hermano dijo que quería descansar Así que se retiró temprano Qué mal por él Ya se le pasará No es por ser aburrido Pero creo que después de esto me daré unas largas vacaciones Digo lo mismo CJ Hay que cambiar un poco la rutina Salir de marcha por ahí de vez en cuando Lo mío siempre fue el fútbol Se viene en las grandes ligas y debo ponerme en forma Por eso es posible que perdamos comunicación por un tiempo Yo ya tomé una decisión Voy a abrir una piedra de hamburguesas Ay Dios Parece casi mentira que estés aquí con nosotros juez Primero pensé que nos habías traicionado Luego pensé que habías muerto Pero nunca dejaré de pensar que eres un completo idiota Ya no seas tan duro con él CJ Él es feliz así Caquita Oye a todas estas Luego de que el men que se hizo pasar por ti se quitara la máscara Tuve algo de curiosidad por saber si ese era realmente tu rostro Pero, no lo era Entonces, me pregunto si podemos ver tu verdadero rostro Ya que nunca lo hemos visto Oye si Si, juez Enséñanos tu cara Hemos pasado por muchas cosas juntos Y jamás la hemos visto Bueno, ya que insisten tanto Y de igual modo superé mi miedo a no llevar máscara Les enseñaré mi verdadera cara Eh, no era lo que esperaba pero estoy satisfecho Hasta el tipo que se hizo pasar por ti era más apuesto cabrón La verdad te ves mejor con la máscara puesta Y así, ha terminado el juicio final Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo en esta serie Pues es así, esta historia ha llegado a su fin Pero, todo buen final siempre tendrá futuros comienzos Así que el tiempo nos dirá cuando habrá otra próxima ocasión De parte de Prolencio 911 y este canal Les deseo un feliz año nuevo 2018 a todos Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.